Los rumores finalmente se confirmaron, Brenda Asnikar, 27, será la encargada de interpretar a Gilda, 1961 a 1996, en la serie que contará la vida de la ídola tropical, fallecida en el kilómetro 129 de la ruta. Nacional 12 Cuando un camión embistió al micro en el que viajaba, según se confirmó este jueves, las grabaciones de los 13 capítulos que tendrá la primera temporada de la serie comenzarán en abril. En tanto, el proyecto será producido por la compañía Habitación 1520 y dirigido por Benjamín Ávila, 46, infancia clandestina y productor de Gilda, no me arrepiento de este amor. Brenda Asnikar en la presentación de la serie de Gilda. La ex patito feo estaba viviendo en Colombia y le mandó a Ávila un clip cantando un tema de Gilda. Es que la joven actriz y cantante es fan de la ídola tropical y cree que todo lo que hizo en su carrera la acercó a la posibilidad de protagonizar la serie. Luego de ese primer contacto, el director viajó a Colombia para conocer a Brenda en persona y hoy el proyecto ya está definido. Es un sueño que se convierte en realidad cuando ya pensaba que era imposible. Un milagro. Muy Gilda, valoró Asnikar. La actriz de 27 años se pondrá en la piel de la cantante fallecida. Punto. A su vez, la joven también remarcó el apoyo que recibió por parte de Natalia Oreiro, 41, quien en 2016 se puso en la piel de Gilda para la película dirigida por Lorena Muñoz, 46, que Natalia Amadrin mi protagónico me hizo llorar, es un orgullo y espero poder dar con el rol tal logrado que hizo ella en cine, expresó la actriz radicada en Colombia, quien para la presentación que se hizo este jueves en Buenos Aires lució un diseño de las Oreiros, la marca de ropa de Natalia y su hermana, cabe destacar que Oreiro explicó en Intrusos América, a las 13, ¿por qué no aceptó la oferta para volver a protagonizar a Gilda? Me propusieron el proyecto y lo que me pasa es que al haber hecho la película yo cumplí un sueño y me parece que le tengo que dejar ese lugar a alguien más, indicó la esposa de Ricardo Moyo, 61. ¡Gracias!